Hola, hola, mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este novio está en tembio, un fuerte abrazo, un cordial saludo, y toda la fuerza de mi cosmos, y un super agradecimiento a todos los miembros del canal, Aurelio, Pata, Alexander, José, Dedi, Isidro, Víctor, André, John, Marco, Arturo, y el gran señor Arles, que está por allá en España, de vacaciones, disfrútalo mucho, mi hermano, gracias por su compañía y su preferencia, bienvenidos a una entrega de las notas de la actualización, eventos, novedades, y todo lo que tienes que saber de esta, digámoslo así, pseudo actualización, aunque yo te voy a decir algo bastante triste, señores, puesto que, así es, esto se va a poner feo, y se va a poner feo, no por la cantidad de eventos que tenemos, sino por esto que ves aquí en pantalla, a mí sinceramente, se me cae la cara de la vergüenza, no sé, siento vergüenza ajena, pena ajena, al ver que GTRK y que Tencent, hacen esto con la versión global, sabiendo que en la versión china, como pueden ver acá, nos tienen o les dan muchos eventos semana a semana, día a día, allá en China, es una locura total, mientras que nosotros, aquí en global, tenemos que conformarnos con dos o tres pendejadas, aquí están las noticias de China, fueron las que pasamos el día ayer, y tiene de todo, y nosotros, mientras tanto, tenemos que conformarlo con dos pendejadas, bueno, vamos a hacer entonces, te voy a mostrar lo que nos dice el chino pendejo, el chino percanta, que se nos viene, y lo que yo tengo informado que se nos viene, aunque no está en el Facebook oficial, espero y ruego que se venga, lo primero, es que vamos a tener la convocatoria temática por tiempo limitado de Sacha, en el cual tiene el doble posibilidad de ser convocada, eso no se lo cree, ni siquiera la tatarabuela percanta del chino pendejo este, luego esto, vamos a tener el registro mensual, ah, mira, Sacha será trasladada a la piscina de invocaciones, es decir, que Sacha entra al pool de invocaciones, bueno, eso no lo había leído, de verdad, bueno, por ese lado, está bueno, porque ahora al momento en que invoques, tienes la mínima, infina, ínfima posibilidad de poder obtenerlo, o sea, créeme, que es más fácil sacar el banner, a querer sacar un personaje que no lo tienes, y que no está dentro del banner, eso sí, ya es a suerte absoluta, para, como tal, entonces se va a unir al pool de invocaciones, ¿qué es lo que nos dice el chino pendejo que nos va a traer? Registro mensual, range de temporada, y compartir gemas, solamente eso, pero yo, por mi lado, para que tú no te vuelvas loco con estos eventos, para que tú no vengas a colocarte mal, yo sé que se viene, entonces, se vendría también, espera, a ver, ordenamos aquí un segundo, para que salga arriba, perfecto, se nos va a venir entonces, libro de impotencia de luna de barro, eso es lo que espero que se venga, y se viene el pvp, ya sea, torneo, formato poseidón, el cual es formato pve, o el sibería, el cual es 6 contra 6, y si tú eliminas a un oponente enemigo, un caballero enemigo, te van dando una bonificación de ataque físico y ataque cósmico, realmente bastante triste esto que nos está pasando, lo que sí te digo, te cuento y que te comento, es que lo más probable es que la próxima semana ya tengamos a duelo sagrado, a nada más y nada menos que a Touma, así que vamos a ver si la próxima semana se nos viene, lo que sí te digo, es que tienes que aprovechar el evento de el evento del libro de impotencia, el lunes de barro, para que puedas, digámoslo así, intercambiar las gemas y asegurar las piedras necesarias para la renacida de Persephone, realmente, no sé qué está pasando con Tencent, no sé qué está pasando con GTRK, pero los eventos que le están dando a Global están tristes, están graves, podrías utilizar esta semana para poder empezar a a refinar cosmos, a tratar de perfeccionar los combos de tus caballeros, tratar de aumentar o tratar de llegar más alto el legendario, o no sé, en Campo Honor tratar también de en duelo sagrado de poder rankearte mejor, ya de rankearte mejor y llegar a más gran maestro, gurú, inmortal o legendario, eso es lo que yo me voy a poner a hacer porque realmente no tenemos casi nada que hacer, entonces a la espera también, ojo con esto, de que empiecen ya a decirnos cuál sería la próxima renacida que se va a venir y también, ojo con esto, que ya tengamos los próximos caballeros, los próximos caballeros que son estos aquí, los próximos caballeros, a ver cuál viene, esta semana de verdad, una semana para el olvido, me da hasta vergüenza tener que pasar esta clase de noticias, puesto que no nos dan nada, entonces, lo único interesante, Libro Unipotencia, Luna de Barro, que van a ir con unas skins, que es lo más seguro, para que intercambien las piedras y las tengan, y puedan seguir obteniendo las piedrecitas que necesitan para la renacida de de Persephone, la cual es una renacida que dura 15 días en reparar, y yo no me voy a gastar diamante en esto, yo tengo 28 mil diamantes, y en vez de gastar diamantes renaciéndola rápido, que es lo que yo hago, me voy para el evento de intercambio, y en el evento de intercambio, lógicamente, realizo el intercambio por el top, que es lo mejor, aquí tengo unas gemitas, tengo unas gemitas, tengo ocho gemas, así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer, y qué podemos sacar más adelante, conseguirnos dos más de intercambio, y tirarla, vamos a tirarla de una vez, para que, para que puedan ver, a ver si tenemos o no tenemos suerte, Oneiros, Artemisa, dónde es que está el Pope, no me acuerdo dónde está el Pope, Perros de Casa, Osa Mayor, Géminis, Oneiros, Perseo, Barú, Aries, vamos a tirarla entre Pisces y Aries, como las antiguas coordenadas, por ahora, me despido de todos, gracias por su compañía, por su preferencia, así que sin más, me despido de todos, diciéndoles gracias totales, sean felices Galva, les dice, y hasta la próxima, nos vemos, chau chau.